¡Suscríbete! Nosotros viajamos en la camioneta de El Farsante, la Rodrimovil de Rodrigo de la Serna. Donza duerme siempre con su mole. ¿Cómo se llama el mole, Donza? Donza, en serio, por favor, callate un segundo, en serio, no paraste de hablar en todo el viaje, amigo, o sea, por favor, me tenés la cabeza saturada. ¿Tenés un marcador? ¿Un marcador? Sí. Para dibujar me agarras ya el culo. ¡No! Bueno, casi nos quedamos sin nafta, literal, no tenía nafta el Rodrimovil. Pero llegamos. Pero llegamos de casualidad. ¿Por qué estamos en un supermercado? No sé, el teatro es un supermercado, Toledo, no sé qué va a pasar, la vida es así el youtuber, pero... ¿Qué haces todo el viaje, chaval? No entiendo nada, ¿qué hacemos acá? Te filmamos muchas cosas igual, fue muy divertido, después lo vas a ver en el canal. No, dale, te la echaron durmiendo. Mirate la cara, un poco. ¡Oh, hijo de...! A ver, mostrame. ¿Le asfixiaste? Che, preparadelo. Che, despertate, mi hija. ¿Cuántas manos salían? Che, no se despierta, man. Sí. Con coma inducida. ¿Ves acá? Bueno, murió. Ya abonza, no hay más original. Hubiese sido muy épico que nos llevásemos que hablar en medio de la nada porque tenía un título clínico y tipo... Nos quedamos sin naftar medio de la nada, sale mal con mis hermanitas y pasa esto y hubiese tenido muchas visitas. Ahora tengo que pasar algo épico para tener visitas. ¡Oh, el teatro! ¡Epa! Buen teatrulli, ¿eh? No quiero decir que la cabaña está increíble, pero me cabió fuerte porque entré y dije, hubo una habitación, llego, tiro mi cama, mis cosas ahí. Ahí hay, bueno, dos camas. Una para mí y otra para Gonza. Pero no me percate de que había otra habitación con tele y cama matrimonial y me cago Gonza porque yo me mandé primero como un tarado. Pero bueno, cosas que pasan. Mañana igual en Mar del Plata. Yo ganaré. Y mi cama será mía. Lo que hace un youtuber por una foto. Te vas a morir, amigo. El niga. El niga niga. El niga niga. El niga niga niga. Rapacista, chavre. ¿Qué pasa, Rick? Es un tío, Rick. Estoy tan miedo, Rick. Estoy tan miedo. No quiero estar aquí. No quiero ir. ¡Oh, Dios mío! Hemos llegado al Teatrus. Al Teatrus Toledus. Es como bastante raro hacer la obra de teatro en otro teatro. Estoy en los camarines, no sé a dónde ir. Porque uno está acostumbrado a hacer siempre el mismo teatro, con el mismo espacio, todo. Y como que uno se tiene que adaptar. Y este escenario es un poco más chico. Esto es como medio raro. No sé cómo va a salir. Vamos a ver cuál es mi camarina. Yo creo que es este. O este no. Este, sí, acá está. Acá está mi vestimenta. Miren. ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! Aquí tengo mis pies spinners. Mis pies spinners. Hay una puerta que está como abierta. Está en todos los, todos los, la gente que nos vino a ver. Y es como que acá están los camarines y ellos tienen acceso a los camarines. Pero ellos no saben que tienen acceso, por ende. Es como algo muy turbio. Y están los pibes ahí y se dan cuenta, me parece. Y... We're gonna die, bro. We're gonna die. Bueno, acabamos de tener la función. No sé, la peor función, pero no por la gente. No, no, hay que contar lo que hay que contar. Porque es muy divertido. O sea, pero por... La función salió bien, pero detrás de escena pasaron mil cosas. Número uno, no sé, vamos a seguir atrabado. Yo rompí el cable de los micrófonos y de todo. O sea, Lucas piso un cable, rompió, nos quedamos sin audio. Creo que, no sé, como 10 minutos de obra. No sabemos cómo caretearla, salteamos partes. Yo entré, primero cuando salí de la obra, me comí una pared explayando que era la salida. Y me la comí y salí de vuelta por otro lado. Claro, después entré por otro lado, pincé una sauna, me tropecé para entrar al escenario. Y nos cagamos de risa igual, porque yo me caí, tropecé en el escenario. Marías entró reír. Además, el público eso lo vio y lo sabe. Y se cagaban de risa y estuvo buenísimo y nos reacompañaron. Pero nada, son los gajes de que uno no está acostumbrado a pasar, pero fue tremendo. Una traga y otra se pasaba. Ricky, Ricky. Y acá estamos con los amigos de Neko Che. Hola, hola. No, 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 no. Bueno, en la puerta del teatro se han sesuado, así que vamos a... Un público muy acogedor. ¡Nos acoge! ¿Y saben cuál es la cagada de compartir el enco con Gonza Carabano y jodas argentas? Que son jodas argentas, ¿entendés? Y no podés dormir tranquilo, no podés descuidarte un mínimo segundo, porque sabes que alguna joda te van a hacer estos hijos de... Y tenés que dormir con un ojo abierto, porque encima para colmo, no te joden, te joden y después lo ven todo el mundo. Es probable que ustedes me ven durmiendo en el canal violado de alguna manera. Todavía no pasó nada, estoy autoadvertido de... Estoy entregado a la... Opa, entregado a la muerte de una broma. Ya sé que la voy a comer porque me voy a dormir. ¿Eh? No sé, algo bueno que estoy haciendo seguro. ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Está bien? Entonces te pasa algo. ¿Por qué? ¿Estás bien? ¿En serio? Bueno, acá en el coche nos tocó un día hermoso, así que vamos a... ¡No! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh! ¿Qué? ¡A la playa! ¡Oh, oh, oh! Ya vamos a Mar del Plata, estoy en el ascensor más chico del mundo, si fuese claustrofóbico acá, mordirías. Pero ya pasé la banca. ¡Ah! ¡Ah! ¡El aire, el aire! ¡Ah! ¡Ah! No, me salió mal. ¡Ah! 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 Ya estoy bañadillo y mientras Gonza se baña, que bueno, le voy a mostrar, me como unas papas y firmo unos meet and greet. Ajá. ¡Mmmmmmm! ¡Mmmmm! 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 Bueno, hay que tener visitas con el vlog, así que hay que hacer una broma. Alguien... No me da moda 2017. Le voy a hacer una broma a Gonza que se está bañando. Lo voy a asustar. Vamos a ver qué pasa. Puede que se rebale, puede que se rompa la cabeza. No me interesa. ¡Ah! ¡Rijo de sumar! La concha de tu hermana, boludo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Miro, no subas a tu tiempo, boludo! ¡Ya! ¿Qué pasa, Gonza siga filmando? ¡Miro, está desarmado, boludo! ¡Qué es pelota! Bueno, ¿cuál hay, boludo? ¿Y seguís filmando? ¡Te su**o! ¡Te su**o! ¡Te su**o! ¡Obvio! ¡Me dejame tu c**o! 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 ¡A de Sancajón te teniste todo trabado! ¡Eh! ¡A! 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 ¡Me dejame tu c**o! ¡Visitas! ¡Visitas! Clickbait! ¡Visitas! ¡Visitas! ¡No se puede caminando por acá! ¡Casi se muere, boludo! ¡Qué mierda! ¡Me dejame tu c**o! ¡Vamos a ver si sale la luna! ¡Vamos a ver si está mal conmita! ¡Paa! ¡Vamos! ¡No! ¡Hasta la oya! Y no podés encontrar en Mar del Plata sin abrir a la playa Ojo conté una historia muy divertida, pero ahora no la puedo contar Pero mamen La feliz La feliz La felicidad ¡Ah! 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 jajajaja jajajajaja ahi es Lucas flasheando daily vlogger miren ahi pafá esos planos oyaa que flashea no te suicides pirulais la vida es una bueno ahora que vamos a intentar hacer una foto épica con el mar cuando rompe y vamos a mojarnos todos y en 10 minutos tenemos que estar en el teatro rompe 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 si 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 jajajaja vamos todos dale 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 uy 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 dale dale vamos a sacar foto 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 mira la camara de profesional ahhh no que esta foto 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 no para para uuuh ancho en su lado en su lado uuuh era una cosa noico era una somatilla jajajajajajajajaja ¡Las zapatillas también! ¡No puedo salir! ¡La co** de mi madre! ¡Boludo! ¡No! ¡No! Mirá la secuencia de cómo mojé todo en las fotos Ahí venía la ola Fue más rápido, fue más rápido ¿Qué? Bueno, valió la pena Si quedó documentado, valió la pena Mabel, mirá que es un top Mientras que uno solo le paga las zapatillas, todo mojado, parece que estoy todo meado Tenemos que estar hace 10 minutos en el teatro Y no llegamos ni en pedo porque tenemos que cambiar todos, quedamos todos mojados ¡Un desastre!